Muy buenas, hoy vamos a ver cómo funciona un multímetro de manera básica, sin entrar en electrónica pura y dura, solamente para utilizarlo en la vida cotidiana, para comprobar pilas, para batería, o sea, una información básica, porque yo tampoco entiendo mucho de electrónica y uso el multímetro con las funciones básicas. Y vamos a ver cuáles son esas funciones básicas. Bueno, en primer lugar, deciros que el otro día eché mano del multímetro y lo tenía sin batería, o sea, quiero aprovechar la ocasión para cambiar la pila y así podéis ver qué pila lleva. Lleva una pila de 9 voltios como esta, de las cuadraditas, ¿vale? Esto lleva un tornillo aquí, esto es súper sencillo y rápido, lo vamos a cambiar en nada, en un segundito. Bien, quitamos el tornillo. Vale, me ha costado un poquillo porque tenía ahí unas pestañitas, pero vamos, nada. ¿Veis? Una pila de 9 voltios, ¿vale? Nada, procedemos a ponerla nueva. Solo tiene una posición. Vale, correcto. Y ya le ponemos otra vez su capita. Pondremos el negativo en el común. Y el positivo va en medio, que nos va a medir las escalas de miliamperios, os lo señalo aquí mejor, de miliamperios, bortios y omnios, ¿vale? Y amperios, también. Amperios, miliamperios, bortios y omnios. Son las escalas donde nosotros vamos a utilizar, o sea que esta es la forma correcta de poner los cables. Ahora bien, tenemos dos opciones de medir la corriente. Lo tenemos en corriente continua, que nos lo indica con este símbolo, una V, una rayita y una rayita de bajo discontinua, ¿vale? En este rango, que es de 2 voltios hasta 600, en corriente continua, es lo que nos va a hacer que midamos las pilas, las baterías, los cargadores de móviles, cargadores en general, que nos proporcionan corriente continua. Y en este caso tenemos una pila que acabamos de sustituir del propio medidor, que vamos a hacer una prueba y la vamos a medir, ¿vale? Está gastada, o sea que no esperemos que nos va a dar los 9 voltios, ¿vale? ¿Qué rango vamos a utilizar para medir esta pila? Pues esta pila, como os he dicho antes, es de 9 voltios, ¿vale? Nos sale ahí 9 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ponerlo entre el rango de 2 y 20 voltios, ¿vale? No podemos ponerlo en el dedo porque nos podemos cargar el multímetro, ¿vale? Aquí tenemos esto para que nos encienda la pantalla, ¿vale? No se aprecia porque como hay bastante luz, ¿vale? No lo apreciamos ahora mismo. Bien, una pila de 9 voltios está gastada, así que vamos a ver, por curiosidad, cuántos voltios nos va a dar ahora, estando gastada. Tenemos aquí el positivo y en el otro lado el negativo, o sea, positivo con positivo y negativo con negativo. Y veis, nos está dando 1,09 voltios, o sea, que está totalmente gastada la pila, ¿vale? Ahí nos vemos, 1,09 voltios. Me voy a traer otra pila que esté más o menos en buenas condiciones, que sea prácticamente nueva y vamos a ver los voltios que nos va a dar. Bien, aquí tenemos una pila que es AA de un vortio y medio, ¿vale? 1,5 voltios, ahí lo vemos. Entonces, ponemos positivo con el positivo, ¿vale? Y negativo con el negativo. Y vemos que nos da 1,46 voltios, ¿vale? Hay algo que no he hecho bien, bueno, no he hecho bien, no pasa nada. Lo tenía en la escala de 20, ¿vale? Como es de un 1,5 voltios, lo podemos poner sin problema ninguno en 2 voltios. Entonces nos va a dar la medida más exacta todavía. Ahí tenemos 1,478, o sea, tenemos el 1,5 voltios, prácticamente, ¿vale? Esta pila está bien, ¿vale? ¿Qué es lo que no debemos hacer nunca? Por ejemplo, dejarlo en la franja de 2 y medir una batería de un coche o algo superior, algo que supere los 2 voltios porque nos va a cargar el multímetro, ¿vale? Esto es para medir la corriente continua. ¿Qué haremos para medir la corriente alterna? La corriente alterna es este símbolo, que es la V, y ahora tenemos aquí el simbolito de discontinuo, que es una rayita discontinua, que esa corriente es la que nos proporciona los enchufes de nuestra vivienda, ¿vale? ¿Y cómo medimos? Pues normalmente, por ejemplo, aquí en España, el voltaje que yo tengo en mi casa, por ejemplo, es de 220, ¿vale? Entonces, ¿qué haremos? Que yo no puedo medir en 20, ni puedo medir en 200. Tengo que medir en un rango superior de 200. Como es 220, nos iremos a 600, ¿vale? Si los voltios de mi casa fuesen de 125, pues lo dejaría en el rango de 200, pero como supera los 200, nos vamos al rango superior, ¿vale? Os voy a traer una alargadera y vamos a medir la corriente, los voltios que nos va a dar, ¿vale? Bien, aquí tenemos una alargadera, ¿vale? Lo tenemos en el rango de 600 en corriente alterna, ¿vale? Aquí no tenemos ni positivo ni negativo, así que ponemos en este lado y en este, perdón, tenía la alargadera desconectada, conectamos, ¿veis? Ya tenemos corriente y medimos y nos da 235, ¿vale? 235, 236, o sea, así podemos medir la corriente de nuestra casa. Muy importante, yo tengo corriente de 220, o sea que tenemos que irnos a un rango superior de 200, ¿vale? El rango superior de 200 es 600, como nos indica ahí, ¿vale? Aquí no lo indica. Si yo midiera esa potencia en el rango de 200 me puedo cargar el multímetro, ¿eh? Muy importante. Vale, otra opción que tenemos en el multímetro, una opción que yo suelo utilizar con mucha frecuencia es esta, ¿vale? Esta, ¿vale? Es un pitido que nos dice si tenemos un cable cortado, o sea, más técnicamente. Esta opción es lo que hace que nos mida si hay continuidad, ¿vale? En el cable, ¿vale? O sea que cuando yo uno o cierro el circuito, hará un pitido, ¿vale? ¿Veis? Cuando uno hace un pitido, entonces, ¿para qué sirve esto? Aquí tengo un trozo de cable, ¿vale? Entonces, lo que me permite es saber con esto en un lado, ¿vale? Y en el otro podemos ver... ¿Veis? Me está diciendo que ese cable está perfecto, ¿vale? Hay corriente. Y también nos da la opción que tenemos este simbolito, este simbolito de abajo, ¿vale? Este simbolito es el del pi, el del pitido es del pi, y este de aquí es el de los diodos, o sea, o el de los pompillitas LED, ¿vale? Que también esto proporciona una pequeña corriente, entonces podemos coger un LED, ponerlo en los polos del LED, ¿vale? Y el LED, pues se puede encender, ¿vale? Porque le proporciona una poquita de corriente el multímetro. Estas son las funciones básicas que yo utilizo, ¿vale? Luego, si entramos en más detalle, por ejemplo, en los amperios, que es este rango de aquí, ¿vale? Ya dijimos que si vamos a utilizar el rango de 10 amperios, que es aquí donde lo estoy diciendo, aquí, ¿vale? Teníamos que cambiar este polo positivo a este de 10 amperios, porque si no, lo podemos cargar en el multímetro. Yo no utilizo nunca estas opciones porque no me hacen falta. Pero, ¿qué es lo que mide esto? Aquí tenemos amperios en corriente alterna y aquí tenemos amperios en corriente continua. Como no soy un especialista en electrónica, no os puedo dar mucha información porque lo desconozco, ¿vale? Pero esto nos sirve para medir resistencia, ¿vale? Para comprobar si las resistencias están bien, están mal, si dan sus amperios, ¿vale? Así que poco puedo deciros de esto porque yo me he querido centrar más que nada en las funciones básicas, ¿vale? Y aquí tenemos también los ovnios que se nos representan con este símbolo que lo utilizo, pues, menos todavía, ¿vale? En otros vídeos que veáis por ahí, si queréis saber más información, si vais a utilizar estas opciones, pues, supongo que en otros vídeos podéis informaros mejor, ¿vale? Yo he querido enseñaros las funciones básicas. Y esto de hold, pues, bueno, esto cuando hagamos una medición, en el momento que la apretemos en hold, nos va a hacer una grabación de pantalla, entre comillas, una grabación que se nos va a quedar, la información que se refleja en la pantalla se nos va a quedar fija para poder ver mejor. Por favor, aunque desconectemos las puntas, se nos va a quedar reflejada ahí lo que nos ha marcado. Bueno, pues no me enrollo más. Dale a like si te ha gustado el vídeo, si te ha servido de utilidad. Suscríbete a mi canal para poder ver más vídeos como este. Un saludo a todos.